Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Cris, esto es Mate con Mote y hoy les voy a estar hablando sobre algo que está sucediendo en Chile y es que las autoridades están empezando a tomar decisiones basados en que podría venirse una nueva ola al país. Ya vimos en un video anterior referido a Argentina como no solamente el gobierno, sino que expertos argentinos estaban hablando de una nueva ola, una segunda ola y en Chile al parecer ahora se está empezando a hablar de lo mismo e incluso se están empezando a tomar algunas medidas como vamos a estar viendo a continuación. Pero bueno, antes de empezar con el video no se olviden de darle like, me gusta si lo disfrutan y de suscribirse y activar la campanita si quieren recibir notificaciones cada vez que subo un nuevo video. Bueno, acá tenemos la primera nota de un medio argentino que está hablando de esto que dice Chile a año de su primer caso de coronavirus en alerta por un posible rebrote y arriba dice El ministro de salud Enrique París habló de preocupación ante un aumento de casos y en Chile por lo que dice en esta nota se está hablando de una tercera ola pese a todos los avances y la gran vacunación que se ha logrado en los últimos días. Y acá dice que el alza de ocupación hospitalaria está a niveles parecidos a los del pico de contagios entre mayo y junio del 2020, o sea es realmente preocupante. Y además es llamativo que coincida con lo que se está diciendo en Argentina, que han salido también autoridades del país a hablar básicamente de lo mismo. Así que es algo que pareciera ser que se está gestando en la región. Acá tenemos otra noticia también de un medio argentino que dice lo siguiente Chile retrocede de fase en Santiago por brote de casos y acá hablan de que ya se han registrado más de 4.000 casos diarios en los últimos días. Repito, números similares a mayo y junio del 2020, o sea los peores momentos en los que estuvo Chile. Y además acá dice que se decretó mayores restricciones en 43 zonas del país, principalmente en Santiago que es donde pareciera ser que hay más riesgo. El mismo ministro París dijo, les leo textual, nos preocupa muchísimo el aumento de casos en la región metropolitana. Y además según el diario El Mercurio, les leo textualmente lo que dijo, que con estos cambios el 63% de la región capital se encontrará a partir del sábado en fase 2, la más cercana al aislamiento. Además, 8 zonas de 2 regiones del país pasaron a la fase 1, que implica cuarentena total, volver al principio, volver a como estábamos el año pasado en el peor momento. Y como vemos en esta nota, realmente el temor es por Santiago. El título dice, Chile aumenta restricciones ante alza de casos y muestra muchísima preocupación por Santiago. Ya escuchábamos también al ministro París, el ministro de salud chileno, que decía, obviamente, que existe una preocupación real. Y es también llamativo, repito, como vimos en un video anterior, que es básicamente lo que se está hablando en Argentina. Así que concuerda con lo que pasó el año pasado, que obviamente, dos países limítrofes más o menos con las mismas características están empezando a entrar a lo que podría ser una nueva ola. De hecho, miren esta nota de un deero chileno que dice, las razones que alarman al minsal en la región metropolitana. Hoy se reportaron 1.149 casos, la mayor cifra desde el 17 de julio. Es un retroceso impresionante, o sea, volver a uno de los peores meses. Y más también teniendo en cuenta que en Chile se está vacunando y que un gran porcentaje de la población se ha vacunado. Por lo cual, si bien no se esperaba que hubiera un cambio radical, porque para eso se tiene que alcanzar obviamente un porcentaje más alto, cerca del 70% para tener inmunidad de rebaño, sí se esperaba que hubiera descendido los casos o por lo menos se hubieran mantenido más tiempo. No lo que estamos viendo que es realmente preocupante. Y por eso también es importante hablar de esto para que toda la gente tenga conciencia. En este momento estoy hablando de Chile, pero esto aplica para cualquier país de la región. Por lo menos seguro, como veíamos en videos anteriores, para Argentina y Chile. Y el mismo ministro de salud dijo, obviamente debe llamarnos la atención y hacernos reaccionar en el sentido que tenemos que mantener firmes las medidas de prevención para evitar que este virus se siga diseminando. Y eso obviamente estaría de absolutamente todos. Hay mucha gente que esto pasa en todos los países, por lo menos de esta zona del planeta que estamos actualmente en verano, que obviamente la gente quiere salir, quiere tener actividades al aire libre, quiere hacer un montón de cosas. Me parece que fue correcto mientras obviamente los casos estaban más o menos controlados. Pero si ahora se está hablando de que estamos volviendo a una de las peores situaciones del año pasado, también me parece que tendría que haber un cambio de la mentalidad de la gente. Por lo menos empezar a restringir ciertas actividades, hacerlas con más cuidado para que evitemos, como decía el ministro de salud, diseminar el virus. Incluso miren esta noticia también de un medio chileno que es impresionante. Dice que el Mineduc informa que 43 colegios han presentado contagios tras clases presenciales. Y según esto, salud presenta un plan de búsqueda activa. Y además es llamativo cómo empezar unas clases hace tan poco y ya existe esta gran cantidad de presencia de contagios. De todas maneras, sigue siendo, obviamente, en proporción a los establecimientos un número no tan grande. Porque la nota dice que a nivel nacional, por lo menos, hay cerca de 3.800 establecimientos que ya están retornando actividades, obviamente presenciales de alguna manera, y que en la región metropolitana son 1.200. O sea que 43 no sería todavía tanto, no me parece que sea algo alarmante, pero es un inicio de algo que puede ser todavía mucho mayor. E incluso, en esta misma nota, se habla de que podrían llegar a cerrar los colegios. Prácticamente recién empiezan y ya van a empezar a tomar medidas. Eso no quita igual que, según lo que estuve investigando, es que hay diversos protocolos, incluso en los colegios, que se han activado y que han hecho que obviamente esto no se expanda más. Entonces, mientras se pueda seguir manteniendo, me parece que van a seguir funcionando los colegios. Pero en algún punto, mientras no se logre la inmunidad de rebaño, sigan aumentando los casos y sigan apareciendo también más casos en colegios, me parece que en algún punto, por lo que dicen las autoridades, se ha terminado tomando una decisión de capaz cerrarlo por un tiempo, un tiempo indefinido. De todas maneras, uno de los grandes temores también es lo de las vacunas. Veamos en un vídeo de ayer cómo Chile está incluso hablando de que existe una posibilidad de que brinde vacunas a países que están más complicados que no tienen, lo cual obviamente habla de algo positivo, de solidaridad, y que también podría ayudar al país con todos los turistas que puedan ingresar, de países limítrofes o cercanos, lo cual también es positivo. Pero sin lugar a dudas hay mucha gente que esto le hace un poco de ruido y que ha dicho que por esta supuesta solidaridad a otros países se podría quedar capaz la población sin vacunas, porque si bien hay un montón, eso no significa que las que hay actualmente sirvan para una cantidad indefinida. Por el contrario, se sabe que más o menos puede durar entre 3 a 6 meses la inmunidad y habría que obviamente revacunar a toda la gente y se van a terminar necesitando nuevamente otros cargamentos de vacunas. Entonces ha habido un poco de ruido en ese sentido. Pero en esta noticia, según el ministro de Salud por lo menos, me parece que ha puesto paños fríos a la situación. Y dice, París asegura que no hay temor de que pueda existir una falta de stock de vacunas, vamos a tener dosis suficientes. En realidad lo más probable es que esto suceda, porque ya se habla de números que son por lo menos más de dos veces la cantidad de gente que se necesita vacunar en el país. Así que me parece poco probable que el país termine teniendo algún problema de vacunas. Muy distinto a lo que sucede en otros países de la región. Así que esto también me parece que es algo positivo para que por lo menos la gente de Chile entienda que no debe haber temor en ese sentido. Y además, el mismo ministro anunció, también muy interesante, desde lo textual, Tenemos conversaciones preliminares con otras dos empresas, una alianza canadiense con Chile y una empresa de origen ruso. Todo obviamente para obtener mayor cantidad de vacunas. Y además, el jefe de la cartera, según esta nota, dijo, leo textual, no hay ningún atraso en el número de vacunas. Chile tiene contacto con diferentes laboratorios. O sea, tiene muchas posibilidades. Así que me parece que por ese lado no habría que alarmarse. Lo único que es alarmante en este momento, pero que recién empieza y que se pueden tomar buenas decisiones, también entendiendo la situación y viendo lo que sucedió en el pasado, es el aumento de los casos. Y que me parece que claramente es clave que la misma gente sea parte de que esto no suceda. De que se empiecen a cuidar nuevamente y que puedan tomar recaudos que no se estaban tomando, capaz por, como decía, estar en verano, la gente está un poco más tranquila, no se preocupa tanto. También porque los casos estaban bajos. Por eso me parece que es nuevamente un buen momento para ponerse las pilas nuevamente. Y por eso justamente también me parece importante hacer este tipo de videos. Y alguna de las decisiones que ha tomado también el gobierno para que esto se evite y que no sea solamente la decisión de la gente, sino que también sea algo más a nivel estratégico, tenemos en esta noticia de un diario chileno que dice, 12 comunas de la región metropolitana, que como veíamos es la que más complicada podría estar, sobre la cual tienen más miedo, pasarán a transición desde el jueves. Más del 70% de la población de la capital tendrá cuarentena los fines de semana. Realmente es incómodo, es una molestia, creo que a nadie le gusta tener que pasar los fines de semana en cuarentena, pero debido a lo que está sucediendo me parece que puede ser una medida que por lo menos a corto plazo pueda servir mientras se va vacunando la gente, que esa es la real importancia hoy en día. Y si bien me parece que existe una fatiga de pandemia que se habla de parte de diversos expertos, diversos gobiernos, estamos básicamente todos aburridos de esta situación, me parece que no es momento de bajar los brazos. Así que es importante que todos obviamente colaboremos con esto, porque estamos viendo que no está pasando solamente en Chile, como estoy hablando en este video, sino que en Argentina, y seguramente en otros países de la región. Pero bueno, me gustaría que me dejen ustedes en los comentarios qué es lo que opinan, si consideran que esto puede ser el inicio de una gran ola que sea muy fuerte, qué piensan también de la vacunación, si va a alcanzar a llegar antes de que esto empiece a progresar y a ponerse peor. Los que sean de otros países también me gustaría saber, me parece súper importante, si se está hablando de lo mismo, si se está hablando de que puede haber empezado ya oficialmente una siguiente ola para también entender lo que está pasando en la región. Y todo lo que quieran dejar en los comentarios. Si les gustó el video, los invito a darle a like, me gusta, si les gusta el canal no se olviden de suscribirse. Acá abajo les dejo el Instagram y nos vemos en un próximo video. Yo soy Cris y esto es Mate con Montes. Hasta la próxima. Chau.